Está enmarcado, como señalamos en la presentación, con el día que se está celebrando hoy, el Día de la Seguridad Vial en todo el territorio argentino, a fecha tan importante que nos llama a la reflexión sobre la importancia y el valor que significa el respeto a las normas, que es todo el factor fundamental para reducir los altos índices de accidentes que padecemos en nuestra sociedad. Y este es el cierre de una actividad enmarcada en una práctica simulada, donde se genera un escenario de simulación, lo que va a ser un operativo, y en ello van a volcar lo establecido en el protocolo del manual previsto para fiscalización y control de tránsito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Quiero recordarle que todos estos conocimientos ya fueron volcados en el aula y hoy ya van a tener la oportunidad de mostrarlo en la práctica. Acá, hoy en la práctica respecto de lo teórico. Exactamente. No es lo mismo, digamos, y es fundamental que las dos cosas vayan de la mano. Es muy importante para los chicos, para los cadetes, para los cursantes, porque a ellos les interesa salir a la calle, quieren, con muchas ansias, estuvimos trabajando los días previos en la planificación de este proyecto y mostraron el interés de salir y hacer la práctica, porque dentro de muy poco van a estar frente a la calle controlando nuestro tránsito diario. Fundamental esto porque la policía juega un rol importante en el control del tránsito, a veces uno por ahí lo pierde de vista, sobre todo en la provincia de Misiones, donde se debe seguir trabajando, es una preocupación y una ocupación bajar los índices en cuanto a los siniestros viales. Sí, efectivamente, tengamos en cuenta que la ley nacional de tránsito, la provincia se adhirió a esa ley y deriva a la policía, a la provincia de Misiones y puntualmente a la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo como autoridad responsable del controlador del tránsito. Por eso esto cadete, futuros profesionales de la seguridad pública y del control del tránsito deben tener la suficiente capacidad, no solo en la teoría, en la práctica, para llevar adelante esta función. Pero permítame decir algo más, este es un sistema binario con estos chicos porque no solo ellos se están preparando como un futuro profesional en la seguridad pública, sino también son hoy día usuarios de la vía pública y se trasladan como peatones, como ciclistas, como motociclistas y como conductores de vehículos. Eso es algo en lo que debemos mejorar muchos de todos en general, porque usted decía, más allá de la función como cadete, como futuro personal de la seguridad, la importancia es como el día a día, como personas, aprender entre todos a cómo movernos en las calles. Totalmente, primero aprender cómo me tengo que manejar yo, para después del día de mañana, como futuro responsable de la seguridad pública, poner eso en práctica. ¿Usted cómo lo ve eso? Como profesores, en este caso de los chicos y demás, sobre todo la provincia de Misiones, tenemos índices muy elevados, respecto al mismo país, la Argentina es un país que tiene índices muy elevados en general, pero en la provincia, si bien se trabaja, nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque hay que tener en cuenta lo siguiente, esto no es responsabilidad solo de la autoridad de controlador, no es responsabilidad solo de las instituciones, es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. El tránsito, había un viejo dicho de una campaña publicitaria que decía, el tránsito lo hacemos entre todos. Y evidentemente, estudios que se hizo de este instituto, estudios que ha hecho la misma Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha establecido que sabemos lo que tenemos que hacer cuando salimos a la calle. Sin embargo, cuando salimos a la calle, no la ponemos en práctica. Y ese es el resultado que de pronto genera este alto índice de siniestro. Y es imposible, es realmente imposible tener un policía en cada esquina. Pero aquellos policías que estén en la esquina, por lo menos nosotros hemos trabajado durante todo este periodo y hoy estamos cerrando con el horario de esta actividad práctica para que salgan bien preparados.